¿Este tío qué le pasa? ¿Qué? ¿What the fuck? A James Hamm no entendemos qué le está pasando. ¿Por qué tiene estas actitudes en el Tomorrowland cuando le dejan de funcionar los equipos? Debería hacer todo lo contrario en vez de estar diciendo, it's a shit. No saca absolutamente nada con eso. Lo que debe hacer es decirle a la gente que tiene problemas técnicos y que ya el equipo de producción va a revisar. Y teniendo en cuenta que en el Tomorrowland todos los equipos que ponen son nuevos. Realmente no sabemos qué le está pasando a James Hamm. ¿Ustedes qué opinan? Las personas que quieran aprender el arte de las mezclas, aprender a producir música profesionalmente, está DJ Academy en Bogotá. Tenemos cursos presenciales y online. Yo soy Andrés Power, Cultura Electrónica.